El mar encanta, el mar mata, conmueve, asusta, también hace reír, a veces desaparece. De vez en cuando, se disfraza de lago, o bien construye tempestades, devora naves, regala riquezas, no da respuestas. Es sabio, es dulce, es potente, es imprevisible, pero sobre todo, el mar llama. Lo descubrirás, es lo único que hace en el fondo, llamar, no se detiene nunca, te entra dentro, se te echa encima, es a ti, a quien quiere. Puedes disimular, no te sirve de nada, seguirá llamándote. Este mar que estás viendo, y todos los otros que no verás, pero que estarán siempre al acecho. Pacientes, un paso más allá de tu vida, los oirás llamar infatigablemente. Sucede en este purgatorio de arena, sucedería en cualquier paraíso, y en cualquier infierno. Sin explicar nada, sin decirte dónde. Habrá siempre un mar que te llamará. Pacientes, un paso más allá de tu vida, los oirás llamar infatigablemente. ¡Gracias!